¡Aplausos! 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 Si quieres que agarraje el corazón y ponga frente a ti mis sentimientos espera que termine mi canción tú sabes que me cumplo muy aventuro y acuérdate que siempre te adoré no dejes que me entre en mi pobreza si a todo lo que tú ves te da cuenta si tú también te vas me llevas la tristeza no dejes que me muera por favor si tienes el corazón en la noche de 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 la noche de